Hola amigos, hoy tenemos una tarta de naranja con merengue, fresquito para el verano, siguiendo nuestra línea. Bueno, en un molde tartero, dependiendo del tamaño o más grande, para más grande, más chico o menos. Le metemos masa quebrada o brisa. Bueno, al horno, en un principio 20 minutos de frisa. En la crema de naranja. La vamos a reducir. Mira que... Pero un poquito más de la piquita. Venga, ya paramos el fuego. Y la piquita, lo quitamos. Y esto después la... Vamos a continuar preparando el merengue para nuestra tarta de naranja. Merengue. Súper cerquita. Pues ahora hay que meter las varillas. Vamos a ver que pasa. Y ahora vamos a repartir los actos de nuestra masa quebrada. La crema de naranja. Y yo creo que ya está. ¿Eh? Ya tenemos ahí. Y ahora... ¡Ja, ja! El momento crucial. Cuento tan prórroga. O merengue para esto. No ve que calidad. No ve que calidad de merengue, señores. Y esto no hace falta que se quede tercia. Esto la gracia está en que sea así como una cosa imperfecta. Como yo. No se lo hubiera. No, no, no. No, no, no... No. 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 ¡Gracias!